Hola, regresamos del Estadio Monumental donde acaba de finalizar el primer tiempo donde Universitario Deportes se viene imponiendo 1 a 0 con gol de Joder, una muy buena jugada de Quintero aprovechando el espacio que está dejando el equipo de Binacional quien ha adelantado mucho sus líneas algo que habíamos visto en el partido pasado de Binacional frente a Real Garcilaso y esto lo ha seguido a aprovechar Universitario Deportes una muy buena jugada de Quintero entrando en diagonal, eludiendo rivales mete un pase encortada para Joder que se saca al arquero y define muy bien para el único tanto universitario después, una jugada también que ha utilizado mucho la U la salida de Aldo Corzo por derecha mete un pase para Joder y le cometen un penal, lamentablemente Gerson Vázquez ejecuta la falta, mete un fierrazo de surde la pelota se va no se va a concretar el gol para la U gana 1 a 0, universitario gana bien creo que un buen planteo de decomiso jugando con Gerson Barreto dándole algo más de marca anulando a jugadores importantes como como Polar, como Aubert, como Millán y nos encontramos con la quena de oro la quena de oro a ver, Iván, Iván Iván ha participado en el disco de nuestro amigo Piero Bt el disco de la banda Caudillo ¿a cuánto están los discos? a tan solamente 10 soles nada más 10 soles, 10 soles 10 soles, 10 soles, un par de gaseosas nada más ya saben lo que está haciendo la transmisión de la tribu aquí en el estadio hay mucha gente que está enganchada pueden adquirir los discos de Caudillo ¿qué canción le cantarías a la U en este primer tiempo? merengue que era chiquitito tú sabes que al comienzo no la saqué ¿qué te parece el primer tiempo? excelente, fulenta, chévere una gran jugada de Quintero y un gran golazo de Hoberbe ahí estamos y Ape vamos a ganar de otra manera de otra manera ganamos sí o sí los pre-trumbos se pedan en casa se quedan en casa los tres puntos nada más gracias a Quena fue la Quena gracias a Quena la Quena de oro Iván que está vendiendo los discos de Caudillo para la gente que está en la Popular Norte lo pueden adquirir a 10 soles el nuevo disco de la banda Caudillo nuestro amigo Piero Brescia vamos a ver si conversamos con con un hinchado universitario de Portes para que nos puedan dar su apreciación a ver a ver ahí vamos a un hincha que quiere conversar con nosotros quiere dar su apreciación ahí lo vemos al hincha uniformado ahí va la bandera de Italia de la notaría de la notaría Rosalía Mejía ¿qué tal? ¿cómo estás? acá viniendo a ver el hola ¿qué tal? ¿cómo estás? un gusto ¿te puedo dar un francés? dale dale mira no sé hasta cuándo los dirigentes discúlpame la palabra soy un hincha como cualquiera pero lo que está pasando hoy en día en el club esa barra que se llama decir asociación crema nos dejaron entrar un montón de gente la gente de la U entre mismos cremas estuvieron tirándonos piedra uy hermano ya nos cerraron yo sé que es un convenio para ti porque tú vas a entrar a apoyar a ellos yo no apoyo a nadie lo que sí nos parece nos parece mal de que haya problemas entre hinchas en la U o sea todos debemos estar unidos todos que tienen que darse cuenta ajá sí aparte estamos aparte estamos hoy en día sí 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 está siendo gobernado por eso sin negra estamos en contra de la violencia ¿no? entre quemas no debe haber violencia puede haber desacuerdos pero no debe haber violencia porque la violencia ahuyenta a los hinchas del estadio hermano ahora yendo al partido ¿cómo ha gustado la U? bacán chévere me gusta ¿qué te pareció el primer tiempo? espero que no cortes de lo poco que te he dado que te he dicho no lo cortes sí ya está perfecto te escucharon pero ahora vamos al tema futbolístico se está jugando bien ajá me gustaría que la firme que así como están jugando el clásico jueguen mejor ajá pero antes pero antes de que antes de que jugar con con Huancayo partido difícil sí con Huancayo nos vemos también voy a viajar ajá muchas gracias hermano y dale U lo siento mucho parece que hay algunos problemas entre gente de la la barra entre los hinchas afuera del estadio nosotros estamos en contra de cualquier acción violenta pero felizmente dentro del estadio todo muy bien todo tranquilo lo que sí mucha presencia policial a ver si podemos antes de hacer la nota con algunos hinchas y nos pueden comentar que les ha parecido el primer tiempo así luce la popular norte ha cargado bastante vemos al otro lado oriente también con muy buena cantidad de público la tribuna sur con la familia y la tribuna occidente yo calculo más o menos alrededor de unas nueve mil personas per si puede ser nueve mil ocho mil personas nueve mil personas en el estadio monumental vamos a ver si conversamos con algunos hinchas universitarios a ver a ver a ver hola podemos conversar cuál es tu nombre Antonio Barrera Antonio qué tal cómo ha visto el primer tiempo muy bueno el partido buen planteo buen planteo de comiso sí exacto como esperando a binacional y aprovechando los espacios que dejaba el conjunto buneño sí el score va a ser tres a cero tres a cero tenemos que volver el vuelto qué es lo que más te gustaba de la U en primer tiempo la detención de pelota y el derrotamiento cómo avanzan bueno cuando se juntó por ejemplo Quintero con Hover o cuando se proyectó Aldo Corzo metiendo sus servicios para Hover sí muy bueno Joder aparte buen pase me fascina cómo juega lamentablemente ese penal errado quiso asegurarla ayer son Vázquez y se le fue lo manda al cielo ajá cómo es el partido para el segundo tiempo dos goles más dos goles más te animas a a decir quién convierte los goles si entra Vaca lo va a hacer y uno más de Joder Vaca puede ser una pieza importante de recambio del segundo tiempo por la movilidad que tiene aprovechando los espacios que está dejando binacional si entra Vaca sí o sí lo hacen ¿sientes que hay una mejoría del equipo con comiso con respecto a lo que sucedió con Nicolás Córdoba? sí hay una diferencia no estoy organizando un nuevo equipo y prácticamente una cómo te puedo decir no tengo palabras pero muy bueno el equipo ¿has venido con amigos? ¿solo? con amigos ¿dónde están? ¿se fueron? al baño hay que aprovechar muchas gracias y dale U vamos a ver si conversamos con más hinchas universitarios en vivo transmisión de la tribu la tribu 1924 ahí salimos no 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 estamos en vivo ahí queda el video grabado ahí queda el video grabado nos preguntan por si acaso pueden ver los videos también en nuestro canal de youtube la tribu 1924 vamos a ver si conversamos con algunos hinchas de la U ¿podemos conversar? hola ¿qué tal? ¿cuál es tu nombre? Elías Elías ¿qué te ha parecido el primer tiempo Elías? no tan bien porque el penal le he escapado el penal era para que hubiéramos terminado el primer tiempo 2 a 0 hubiese sido bonito sí raro que haya fallado de razón pasque no me he visto fallar en otra vez generalmente ejecuta bien los penales yo quería que lo meta pero obviamente como todos ¿qué te ha parecido lo mejor de la U el primer tiempo? el gol de joven golazo creo que no vi un gol tan bueno de la U hace un buen tiempo no hay un gol que le viste en Olmos ya que te gustó también este me gustó por la jugada que hace Quintero también haciendo una diagonal y después la forma como como un jugador define a telarquero me hubiese gustado un 2 a 0 para estar más contento vamos a ver cómo terminamos el segundo tiempo ¿qué no te ha gustado el equipo? ¿qué piensas que debe mejorar el equipo? el gol no más quiero yo el gol el gol quiero yo más más goles más goles un gol más y ahora estamos estamos bien ¿quién podría ingresar en el segundo tiempo? ¿Vaca? no, no el Chivolo de la Cruz de la Cruz para que tenga más equilibrio para darle más movilidad sí sorprendido que jugara Gerson Barreto en la volante en la volante en vez de la Cruz seguramente Comiso priorizó el tema de la marca me gustaría que esté vaca y patita de la Cruz nada más para mejorar ¿cómo quedó el partido? un 3 a 0 3 a 0 gracias las hinchas están optimistas el hincha anterior también dijo que pensaba que la U ganaba 3 a 0 vamos a ver si conversamos con otro hincha universitario hola ¿qué tal? ¿cuál es tu nombre? Bernabé Bernabé ¿de qué distrito vienes? de los Olivos de los Olivos ¿qué te ha parecido el primer tiempo? bueno nos falta un 9 nomás un 9 pero hoy joven estuvo de 9 ah Osorio Osorio tuvo dos jugadas de cabeza claro pero no le falta sí claro no tiene el mismo nivel de Dennis pero está mejorando le falta de repente tener más contacto con la pelota sí sí a quién le confía si tomas ese punto ¿no? sí este ¿qué cosa debería mejorar el universitario de Porta en la segunda etapa? eh invocarla invocarla nada más ajá estamos jugando bien ¿qué invocarla? sorprendió el tratamiento de comiso creo que creo que vivió bien eh como le hizo daño el partido pasado Real Garcilaso a Binacional porque Binacional es un equipo que tiende a adelantar sus líneas y la U como que jugó esperando que el rival salga para jugarle contra golpe claro si tenemos a Chiquitín y a Jover como que jugar la Sido son los más desequilibrientes que hay en el equipo y hay que darle para adelante importante también el trabajo de la volante de contención ¿no? con guarderas con barrito alfajeme sí 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 hay marca hay marca nos sorprendió también la presencia de Velarde pensamos que iba a jugar Ramos lo hizo bien Velarde jugando con con Quina en la sala central Velarde ya tiene varios partidos sí 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 claro pero los dos partidos anteriores jugué de lateral ¿te acuerdas? reemplazando a Corso porque no estaba Corso sí Corso lo viste bien hoy día claro Corso siempre va a jugar bien siempre no hay ningún partido de Corso que sea malo es uno de tus favoritos Corso creo que es el mejor de la U y Jover creo también Corso, Jover, Quintero sí ¿algún cambio que tú harías para el segundo tiempo? Baca y de la Cruz claro y para mí Chiquirí tiene que ser 9 ajá para mí Quintero por la velocidad para mí Quintero debe ser 9 para mí para ti debería ser el 9 el 9 ajá ya en algún momento ha jugado el 9 sí en algún partido y es bueno es bueno el hecho ajá el hecho ¿cómo queda el partido? 3-0 3-0 ajá uno más de Jover y un gol de tiro libre de Vázquez ajá para que se reivindique ajá el Vázquez no, no si ha pateado penales otras veces es el mejor que patea en la U básquet para mí para mí es el mejor raro que falle raro hasta Messi ha fallado gracias dale Diego gracias ¿cuándo? perci podemos hacer la toma vemos el campo de juego los dos equipos reingresando para la segunda etapa reiteramos gana el equipo más querido y popular universitario de deportes 3-1-0 buen planteo en el primer tiempo lamentablemente falle un penal ya son Vázquez que pudo significar el 2-0 para el cuadro crema ha cargado bastante el estadio muy buena cantidad de gente tanto en la popular en oriente importante la presencia del hincha crema alentando a la U regresamos entonces con el final del partido nuevamente el agradecimiento a toda la gente que está conectado de diferentes partes del Perú y del mundo con la transmisión de la tribu saludos a nuestro amigo Harold Coral un grande y popular Troviani siguiéndonos desde España un fuerte abrazo para toda la gente crema siguiendo esta transmisión en todo el planeta y dale U regresamos con el final del partido y dale U